Se han ventilado en medios algunas fotos o videos o señalamientos, no me toca a mí juzgar eso, le toca a la instancia si es que se presenta la denuncia, que determine lo que proceda en base a pruebas, etc. No me toca a mí, yo he visto muchos casos en donde se señala y al final del día resulta que no era así, por una instancia determinada, por una instancia competente, prefiero no emitir ningún comentario al respecto hasta que la instancia determine. Y el tema de la unidad, mira, somos más de 200 mil panistas en todo el país. Dado que este proceso ha sido, me consta, transparente, dado que el padrón es el más confiable del país de todos los partidos políticos, dado que se está practicando la democracia de manera real al interior del partido, y dado que el militante tiene la decisión en la privacidad de la casilla de la mampara al momento de emitir su voto, dadas esas condiciones, yo veo difícil, yo veo difícil que gran parte de los 200 mil panistas en todo el país avalen una descalificación del proceso. Pues nosotros los evaluamos bien, yo espero que ya ahorita que ustedes conozcan el documento y sobre todo la ciudadanía, las poblanas y los poblanos, puedan ser ellos los que califiquen este arranque vertiginoso de trabajo, de entrega de los funcionarios municipales, de esta cohesión que hemos hecho con la sociedad en general, la participación social ha sido fundamental, la participación de las universidades, de los colegios, de las cámaras, como podemos ver, de toda la sociedad, entonces será algo muy concreto, yo quiero presentar un informe de no más de 30 minutos, muy austero, pero muy preciso, con un documento alterno que tenga todo lo que se ha venido realizando. El territorio cholulteca históricamente siempre ha tenido la vocación de formar a los jóvenes, ha albergado a noveles de distintos lugares y esa condición sigue vigente. En este territorio se encuentran asentadas las universidades más prestigiadas del país, sin embargo, considero necesaria su vinculación con la sociedad, pues las universidades son ahora un factor de equilibrio entre los gobiernos y la sociedad. Son una vitrina crítica y constructiva de la que no podemos ser ajenos ni indiferentes, precisamente debemos dejar de ser vecinos distantes para constituirnos en constructores solidarios de una sociedad más justa. No sabemos que es necesario trabajar en coordinación, de poco serviría que uno de los tres municipios fuese un municipio seguro, si el de Junto no lo es. Tampoco si las políticas públicas del gobierno estatal o del gobierno federal únicamente se aplicaran o se ejecutaran en la capital del Estado, por ejemplo, y no se hiciese de la misma manera en el resto de los municipios del Estado, difícilmente podríamos alcanzar un Estado de vía. Ciudad misma para el conocimiento, un espacio donde convergen más de 100 mil universitarios, donde la infraestructura educativa se encuentra en expansión permanente y donde la calidad es un referente nacional. Reconocemos en las instituciones que ustedes representan el carácter, la presencia y la experiencia, elementos que queremos incorporar a los diversos programas y acciones de gobierno. Queremos que las universidades nos acompañen como aliados en la edificación de una ciudad de progreso. Estar aquí en el equipo de Puebla, como él lo comentó, tuvimos una práctica hace 10 días y yo tengo una responsabilidad muy fuerte con el equipo. La verdad que tengo muchas ganas de jugar en un equipo de primera división y ahorita me dan la oportunidad. Y como se lo dije, siempre me voy a trabajar, a tratar de ganarme un puesto titular en el equipo. Como siempre me he dicho, a romperme el alma dentro del campo y tratar de hacer las cosas bien. Aquí el problema, bueno, ustedes saben que el equipo está esperando el descenso y ese es el primer objetivo y después de empezar a entrar a la liguilla. Siempre le he dicho, no importa la edad, si tienes la mentalidad y las ganas de seguir trabajando y luchando y creo que siempre le he dicho que mi mentalidad es seguir cosechando triunfos y para mí tengo una responsabilidad muy grande. Aquí lo más importante es ser un buen equipo, un buen grupo, que es lo más importante, si no tienes un buen grupo creo que todo se va a la basura, pero aquí lo importante es ser un buen equipo y tratar de trabajar y correr todos parejos. Tengo un reto, como te dije, tengo clavado una espinita y me la quiero sacar y ojalá y me vaya bien esta temporada con el equipo de Puebla, como te digo. El objetivo es salvarnos y buscar ir a la liguilla. ¿Qué tal no haces con ti? Mucho, mucho, como te digo, tengo muchas ganas de trabajar, ustedes lo van a ver. Yo debo de tener buenas actuaciones y lo más importante es darle una gran satisfacción a la afición de Puebla. Esto fue Sexenio TV.